Muchas gracias Luis. Vamos entonces rápido a presentarles un tipo de informe cualitativo de manera de que lo vean ya como complemento de toda esta información que han dado muy detallada tanto Manuel como Luis. Entonces, y de ahí comenzamos a las preguntas y respuestas. No voy a entrar mucho en detalles, sino más o menos que se deriva de todas. En el servicio, y hablaba Luis de las posiciones que son repetitivas, ya desde el servicio vemos diferentes posiciones que van en contra de la ergonomía. Y esto trae como consecuencia que haya retracción, flexo alíaco. Todo eso ya empieza desde la parte técnica. La presentación de la pelota trae consecuencias. Estamos hablando de recepción y servicio. En el servicio, observen las posiciones del tronco con respecto a la horizontal. Y en la recepción, observen también las diferentes posiciones. Son posiciones que, lamentablemente, se van enseñando desde que el atleta llega a nuestras manos porque le cambiamos la posición natural. Y entonces comenzamos a darle libertad de inclinación. Y esto se va agravando a medida que va el niño, que comenzó bien pequeño, a aumentar a sus diferentes estados de evolución biológica y de edad. Y terminan buscando estas posiciones porque no hubo aumento de la base de sustentación. Y por ende, la visión que ellos tenían cuando estaban muy pequeños, se mantiene y pretenden, con estas posiciones, lograr el mismo timing y la misma visión periférica de la pelota de la mesa. En alguna posición, aquí vamos a ver, vamos a hacer de lo que yo decía. Estos son más o menos lo que se presenta al entrenador para que haga las correcciones. Muchos dirían, pero tienen muchos años entrenando, sí, pero se pueden hacer correcciones y mínimo son 12 semanas de trabajo diariamente para hacerlo. Y vean que es una técnica ya enseñada, la diferencia de qué escuela, en este sentido club o región, pueden ir jugando. Todos son jugadores de selección nacional a nivel de Venezuela, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de mecánica. Estos son jugadores más pequeños y vean que vienen con la misma debilidad a nivel de la presentación. ¿Qué sucede con eso? Que desde la presentación genera un problema desde el punto de vista mecánico al lanzamiento de la pelota y un problema desde el punto de vista de lesión posterior y de acortamiento por retracción del psoa ilíaco que viene profundizando a dolores de lumbar. Y por supuesto, eso también hace que el atleta, a nivel de su base de sustentación, busque adaptarse para evitar ese dolor. Prácticamente siguen jugando con ese dolor toda la vida. Esto es lo que genera el punto de vista frontal. Por supuesto, si la presentación se realiza cerca de la línea central, ya la curvatura o la trayectoria curvilínea del atleta cada vez es mayor. En la posición de recepción, observen cómo van cambiando. No hay una técnica de recepción, sino que cada atleta se va adaptando a la medida de sus posibilidades y esto también es una posición que se debe enseñar a los atletas. Todos estos son atletas diferentes del ritmo estado. En el caso de Venezuela, se le ha aceptado. Aquí en Colombia se le dice departamento. Y si estos jugadores, en este caso tendrían 15 años, juegan 20 años en esta posición, imagínate la decisión a nivel y el aportamiento que mantienen. Este tipo de informe es el especialista biomecánico con todo el equipo multidisciplinario y transdisciplinario, que es lo que se tiene que hacer basado en que el entrenador va a gerenciar posterior a todo este equipo en función de un atleta. La inversión que se tiene que hacer para un atleta no solamente en el apoyo, sino en todo el equipo de trabajo que tiene que tener un entrenador para lograr una medalla. Estamos hablando de medallas nacionales a las que nosotros estamos. Medallas en un club, medallas en una región, que siempre con sus limitaciones, pero se pueden lograr apoyos a nivel del año. Entonces, de verdad que muy agradecido con Luis y con Manuel por su presentación. Vamos a entonces entrar en el tema de preguntas-respuestas para poder dejar todos lo más claro posible. Voy a comenzar entonces por aquí, por el Zoom, las preguntas que han surgido. Y si le quería hacer una pregunta ya a Luis, si todavía el test de toma se utiliza para verificar si hay o no acortamiento del psoa ilíaco. Sí, todavía se utiliza y es una manera muy rápida y expedita de verificar realmente acortamiento del psoa. En estos casos de explosión es realmente un punto importante, ¿no? Tener un psoa ilíaco muy funcional. Lo traslado a otra especialidad. En el caso de las carreras de velocidad, 100, 200 y 400 metros, el que tenga el psoa más ancho y más largo, gana. Quiere decir que el psoa ilíaco de Usain Bolt debe ser del tamaño de una chapareta. Así es. Yo vi que un estudio biomecánico más quinesiológico, que se hizo en Japón también a otros corredores, tienen, prácticamente duplican el psoa de cualquier persona que no hace, no corre los inmenos. No sabemos, bueno, en el tenis de mesa sería una interesante evaluación. Lo que pasa es que tiene una tecnología ya de punta o un servicio médico o deportivo que tenga la capacidad de tener esos equipos. Por aquí no tenemos preguntas. Tenemos felicitaciones. Gracias por la presentación. Algunos solicitan, si es posible, que les llegue la presentación. El video queda grabado y a disposición de cada uno después que se conozca tanto en el juego como en las redes sociales. Y de ahí entonces pudiesen secar toda esta imagen. Luis va a decir algo. No, simplemente que es un misterio. Un misterio muy bien guardado. De qué tamaño tiene el psoa ilíaco Usain Bolt. Y esto es de verdad. Pero se supone que ese hombre tiene que tener uno de los psoa ilíacos más grandes que se hayan conocido desde el punto de vista morfofuncional en el mundo porque definitivamente el hecho de mantener ese secreto que mucha gente cree que es que Usain Bolt corre rápido. Que sí corre. Pero es que la ventaja que él tiene es que él llega a la velocidad máxima en el menor tiempo posible y la mantiene. Por eso es que no hay manera de perseguirlo. Entonces, esa es una de las cosas, esa es la defensa de su tiro corporal que es muy alto. Muy poca gente lo sabe o se imagina que Usain Bolt caza 48. Quiere decir que para una persona que es de 2 metros 2 o 1,98, tener un pie tamaño 48 y que corra solamente en la punta de los dedos, quiere decir que el pique que él realiza en cada una de las zancadas es una cosa de casi 4 metros en cada paso. Entonces, mecánicamente es un tipo que por mucho tiempo va a ser invencible. Yo lo que creo es que en algún momento él va a sufrir una lesión de esas muy, muy, muy graves, muy bravas, que lo va a obligar a retirarse. Esa es mi impresión. Pero, por otro lado, mientras se mantenga sano, es un hombre que va a ser inalcanzable. Oye, y que con esa longitud del pie, su torque es mayor que cualquier torque normal. Entonces, ya de una palanca de segundo grado puede llegar a pasar a una palanca de tercer grado, de segundo grado, pero con mayor énfasis, no en la fuerza, sino en la velocidad. Y eso no lo desarrolla cualquiera. Ok. Voy a hacer muy completo. Juan Pablo Parra Ramírez nos dice, ¿Cómo tratar y evitar los quistes de Baker en las rodillas? Juan Pablo, los quistes de Baker, no hay manera de evitarlo. Los quistes de Baker no son otra cosa que acumulación de calcio en el hueco popliteo. El hueco popliteo es la cara posterior de la rodilla. Es decir, en la cara anterior está la rótula, y en la cara posterior está el hueco popliteo. Entre los dos tendones de inserción del bicep femoral, ese hueco que está allí, ese es el hueco popliteo. Y los quistes de Baker salen en la cara posterior de la articulación de la rodilla y son unos quistes que dependen del tamaño. ¿Molestan o no molestan? Y cuando ya molestan, porque el tamaño es muy grande, el quiste de Baker puede inclusive perturbar el funcionamiento de flexión de la rodilla. Casi todos los quistes de Baker hay que retirarlos. Pero no hay manera de evitarlo. Es decir, que a veces uno lo que tiene es que ver dónde está el atleta trabajando y cuál es su estructura musculo-etalética para ver si ese atleta realmente va a poder ser un atleta de alto rendimiento. Ciencia aplicada desde el principio. Vamos a también, posterior, a trabajar también con los miembros superiores para que ahí vamos a ver algo que hemos conversado de las limitaciones que algunos atletas sin saberlos tienen para llegar a ser atletas en el caso de sueldo, en tenis de mesa y que lo puede de inmediato el entrenador llevar a un deporte donde pueda ser, pueda tener el rendimiento. Es decir, un elefante no subiendo un árbol, sino un elefante en el campo. Freddy, algunas preguntas por allá en el Facebook. Sí, Marco. Bueno, primero pues voy a leer los mensajes que nos llegan de las diferentes partes del mundo. Nos dice Daniela Moreno de Girardot. Buenas tardes. Gracias. Los felicito. Una gran didáctica y claridad del tema. Nos excluye también Carlos Alvarado de Chile. Una clase magistral. Los estoy viendo desde Chile. Mis sinceras felicitaciones. Y muchas gracias por compartir el conocimiento. José Jaime desde Norte de Santander. Nos felicita también. Gracias por sus apreciaciones. Manuel Palencia también. Muchos saludos. Jorge Palma, que también nos estaba viendo desde Alemania. Julio Castro, muy buena exposición. Saludos desde el Perú. Mario Mautz, felicitaciones. Y gracias desde la Serena, Chile. Tenemos tres preguntas. La primera pregunta es de Diego Alejandro Alatorre. Nos dice, ¿cuál es la lesión que más se da en el tenis de mesa? Yo no me atrevería a decir una sola. Yo diría que las lesiones más frecuentes en el tenis de mesa, vamos a llamarlas directas. La primera es la lesión de tobillo. La segunda, que comenzaría a ser la indirecta, la lesión de rodilla. Y la tercera, la lesión de hombro. Y la cuarta, la lesión de columna. Yo las pondría en ese orden. Sin embargo, creo que la reina de todas las lesiones de un tenista de mesa, o el peligro inminente de lesión musculoesquelética de un tenista de mesa, es el tobillo y rodilla. Bueno, tenemos otra pregunta de Elkin Quintero, el entrenador de la liga de tenis de mesa del Tolima, en el cual nos pregunta, ¿qué ejercicio o tratamiento para una facitis plantar en ambos pies? La facitis plantar es una entidad nozológica que es bien difícil de curar, al igual que la epicondilitis y la epitropleitis. Lo que pasa es que son condiciones anatómicas distintas, pero la facitis plantar es muy difícil de curar porque no hay manera de no caminar sin apoyar los pies. Entonces, en presencia de una facitis plantar, cuando uno trata de caminar, aunque sea de forma inadecuada, que es apoyando los bordes exteriores o los bordes interiores de los pies, siempre va a haber tensión de la fascia. Ahí lo importante es hacer el diagnóstico. ¿Por qué se está produciendo la fascia? La fascia se está produciendo porque hay un problema de alteración del arco longitudinal interno del pie. La fascia se está inflamando porque hay un espolón calcáneo que la está pulsando. O la fascia se está produciendo porque hay un evento biomecánico en articulaciones aledañas que están influyendo sobre la fascia plantar. Entonces, la fascia plantar se puede curar. Se cura con ultrasonidos, se cura con las entrapias, se cura con ondas de choque, se cura con analgésicos, reposo, y se puede curar la vuelta a la actividad física, se puede realizar dentro de piscina, haciendo ejercicios subacuáticos, donde nos vamos a aprovechar de la fuerza de la presión hidrostática y nos vamos a aprovechar el hecho de que los cuerpos, por la flotabilidad, casi no pesan dentro del agua. Pero lo más importante es saber qué está produciendo la fascia plantar. Ahí es donde yo quiero llegar, ¿no? Porque muchas veces compramos una escopeta y matamos la mosca, pero matamos la mosca y rompemos el sofá. No, vamos a tratar de matar la mosca sin romper el sofá. Entonces, eso es llegar al fondo. ¿Qué está produciéndonos la fascia plantar? ¿Nos nos está produciendo un problema ortopédico del pie? ¿Nos nos está produciendo un desbalance biomecánico del pie? ¿Nos nos está produciendo un osteofito, que es el lecolón calcáneo que nos está pulsando la fascia plantar? ¿Nos nos está produciendo un calzado inadecuado? Esa es la idea. Bueno, tenemos otra pregunta de Daniela Moreno. Doctor, cuando el calzado es más grande, el pie en un gesto técnico, el pie se mueve internamente dentro del tenis y varía el golpe. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque de nosotros no tener estabilizado dentro del habitáculo el pie correctamente, ese movimiento de deslizamiento, entre otras cosas, nos puede generar un dolor en el momento del deslizamiento. Si, por ejemplo, el jugador no tuviera las uñas debidamente cortadas, ese impacto en el lechungual o en la uña, en la parte delantera del zapato, en la punta, le puede generar un dolor o una molestia que lo obligue a claudicar en el momento del paso. Entonces, tener los zapatos grandes pudiera ser tan peligroso como tenerlos estrechos, pequeños y apretados al pie. Entonces, la respuesta es sí. La última pregunta. ¿Qué ejercicio recomienda usted para el fortalecimiento del tobillo? Bueno, el tobillo es muy difícil de fortalecer porque los músculos que pasan alrededor del tobillo son músculos que generan función de flexoextensión en la zona lejana al tobillo. Tibial anterior, tibial posterior, tendón de aquiles, óleo, etc. El tobillo, lo mejor que hay, hay unos patines que se pueden inclusive hacer de forma casera o con algún soldador amigo. Es un patín que se coloca el pie en el patín. Ese patín está colocado sobre un brazo loco tipo muñón de carro que tiene la movilidad hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, eversión, inversión, etc. Y en los cuatro puntos cardinales de ese patín se pueden colocar discos de pesa. Entonces, se comienza a fortalecer la flexoextensión para entonces comenzar a darle mayor fuerza muscular a tibial anterior y tibial posterior y después tratar de, por irradiación, llegar a fortalecimiento de la musculatura que está encargada de las desviaciones laterales de tobillo. A eso, yo le agregaría que es una cosa que hemos conversado en más de una oportunidad, Manuel y Marco Tulio y yo, al hecho de que los músculos intrínsecos del pie, nadie los atiende. Nadie se preocupa. Como son músculos que ni se ven, ni se tocan, ni se palpan, ni se sabe en qué condiciones están, simplemente la gente los da por bueno de que están allí. Efectivamente, están allí, pero hay que fortalecerlos. Y las técnicas de fortalecimiento de los músculos intrínsecos del pie son bien importantes. Por ejemplo, recoger una toalla con los dedos de los pies para arrugar la toalla es un buen ejercicio. Colocarse una banda de goma en los dedos de los pies y tratar de aperturarlo o tratar de cerrarlo con presión es un buen ejercicio. Porque esa musculatura, que es la musculatura que vieron en el video, la primera que aparece, que es la más profunda de las dos, por el lado plantar y por el lado dorsal, esa es una musculatura que es verdaderamente, vamos a ver si me entienden. Yo dije que los pies son la base de sustentación del edificio llamado cuerpo y el inquilino que somos nosotros que habita en él. Bueno, de esa base de sustentación que son los pies, los músculos intrínsecos son la cabilla de las columnas. Es decir, lo que recibe el concreto para generar una fortaleza como base de sustentación. Entonces, fíjense ustedes lo importante que son los intrínsecos y los interos. Tanto en el pie como en la mano. Y no se olviden de una cosa que les voy a decir. Vean la configuración anatómica de un pie y una mano y saquen sus propias conclusiones si se parecen o no se parecen. Sí, hay otra pregunta en el Facebook que es de Joseph Betancourt en donde se pueden comprar estos pisos y qué precios tienen por metro cuadrado. Bueno, ¿qué se corresponde? En los pisos hay varias marcas. Hay algunas que las venden chinas. 729 vende unas aproximadamente a 12 dólares de dos capas. Hay otras también por lo que llaman ellos Alibaba que se compra por metro mínimo lo que estuve observando en los últimos días de acuerdo a la redacción de este tema es mínimo 8 rollos ellos lo venden por metro metro está entre 7 a 14 dólares en metro así que uno puede calcular de acuerdo al metraje que tiene Genflor es la marca de la ITT que patrocina la circuito mundial tiene unos precios un poco más altos es una marca alemana va alrededor de los 18 a 20 dólares dependiendo de la referencia llega hasta los 24 dólares Teraplex que son los autores originales de este tipo de PVC está alrededor de los 16 dólares uno por internet puede hacer los encargos se hacen directo a las marcas o se puede hacer por intermediario en el caso de los chinos por esas páginas comerciales en el caso de las alemanas si uno puede pedirlas directamente a la marca o aquí en Colombia hay un distribuidor de Genflor tocaría contactarlo ellos hacen importación por encargo tengo en internet está Genflor Colombia Teraplex también lo tiene para lo que ellos no solo trabajan tenis de mesa sino también trabajan deportes como voleibol tenis indoor trabajan padel trabajan deportes de este tipo entonces uno hace los encargos en grandes volúmenes no es para pedir uno o dos metros hay que pedir mínimo 30 40 60 metros para que valga la pena la traída en el caso de Colombia pues obviamente en el caso del resto de Latinoamérica sería del mismo tipo en Europa pues en el caso de España Francia Alemania pues ellos tienen las fábricas muy cerca y es muchísimo más fácil de poder adquirir este tipo de superficies lo que sí es que es recomendable a futuro que los clubes implementen este tipo de tecnologías puesto que así van a proteger a sus jugadores van a generar un mejor servicio y también se van a proteger ellos mismos de cualquier responsabilidad de un accidente o de cualquier tipo de incidente que pueda tener algún deportista o usuario que esté utilizando sus instalaciones creo que no hay más preguntas es importante este tipo de contacto que hacemos porque estamos hablando de cosas que a veces no se tocan pero que influyen en el desarrollo de un tenista de mesa bien lo dice Luis la base de sustentación que es el pie es como si fuera el caucho o el ring de un carro por eso es que ustedes ven en la fórmula 1 que la gasolina puede llegar a 120 vueltas pero los cauchos o las yaltas tienen que cambiarse cada cierto tiempo para mantener la velocidad igualmente en el tenista de mesa de alto nivel yo en mi experiencia que tengo con las jugadoras hoy acá a cierto tiempo tienen que ir al podólogo al al pedicur para poder mantener los pies sanos porque a medida que tú le aumentas la velocidad esa fricción sobre esa superficie en el caso de nosotros tenemos un piso sintético que al cambiarlo con un milimetraje más bajo ha generado problemas también de estabilidad en los jugadores a esos niveles de visión milimétrica que nosotros podemos tener un atleta podemos mantener la longevidad todo esto nos ayuda a que el atleta esté más sano y a pesar de que tú lo mantienes siempre se va a escapar algo por eso es que la ayuda de las ciencias aplicadas al entrenador puede darle una visión diferente a lo que nosotros con el ojo por ciento no vemos la experticia que tiene cada profesional detallada y con profundidad en este caso tenemos a Luis que se ocupa profundamente a nivel de los pies y está doctorando para sacar conclusiones más profundas y teorías que van a ser aplicables a cualquier deporte tenemos a Manuel que está trabajando en la parte de materiales y así como todos los que nos apoyan a nosotros en el entrenamiento estudiante no veo más preguntas de verdad que de mi parte agradecido con cada uno de ustedes lo que se conectaron siempre nosotros nuestra intención es llevar el conocimiento y aprender de cada uno de ustedes también con sus intervenciones sus preguntas mi experiencia me ha llevado a que todo se puede sin necesidad de colocar limitaciones siempre uno va a conseguir a un atleta a un amigo que nos pueda ayudar para tener el apoyo como entrenador lo que tenemos que tener lo que dice Eiten cuando la la mente es como un paracaídas si no se abre posible entonces los dejo con Freddy que un poquito de su experiencia como entrenador y después para cerrar Manuel y que es el invitado con Facebook por tenis tecnole de la academia muchas gracias tú hablas de una anécdota que tengo del viaje reciente a China es que saliendo de la de la escuela en China es una técnica milenaria la parte del tratamiento de los pies de limpieza y con muchas terapias la mayoría de los jugadores de esta escuela casi todos los fines de semana asistían pues a un tratamiento porque pues digamos esto les también les beneficiaba para su recuperación más rápida entonces digamos es 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 muy muy importante también esta recuperación y bueno pues darle el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a las personas en Facebook que hicieron las diferentes preguntas agradecerle a Luis por la magnífica conferencia realmente de mi parte hoy aprendí también muchas cosas nuevas y esto eso me alegra porque esa es la idea que todos los días aprendamos cosas nuevas invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal Table Tennis Training donde encontrarán los diferentes videos de entrenamiento en los diferentes aspectos que podemos encontrar en nuestro deporte biomecánica entrenamiento preparación física y pues la experiencia de todos los videos de entrenamiento de la escuela de Chen Lin que son los que estamos editando en el momento agradecerle también a Marco y a Manuel y pues invitarnos cordialmente para nuestra próxima bobinar que tendremos la próxima semana que en el transcurso del fin de semana estemos publicando y muchísimas gracias de nuevo a Luis Bueno Luis cuenta hoy ha sido la tarde tuya yo simplemente agradecerle a ustedes la confianza habernos invitado a este webinar para mí fue un placer porque esto es lo que a mí me gusta yo esto no lo veo nunca como un trabajo esto lo veo yo como un disfrute porque es lo que he hecho los últimos 32 años en mi vida y creo que terminé haciéndolo el resto de lo que poco o mucho que me quede agradecerles a ustedes la confianza agradecerles a todas las personas que tuvieron a bien venir y entrar en nuestro webinar del día de hoy esto es un tema que sigue y sigue y sigue y hay mucho más que hablar y más que decir y en el mundo del control de lesiones musculoesqueléticas y lesiones deportivas hay mucho para escribir no está escrito casi nada sigo diciendo lo que siempre digo la principal herramienta de nosotros para poder detectar tempranamente y poder adelantar un criterio de prevención no es otra cosa que la visión y si nosotros tenemos observaciones acuciosas tendremos grandes conclusiones a priori de algo que puede ser potencialmente grave en el futuro y que lo vamos a detectar tempranamente para buscar correctivo muchas gracias saludos para todos desde Zaragoza y un gran abrazo de verdad bueno les agradecemos muchísimo por la visita de todos ustedes el día de hoy tanto en Zoom como en Facebook vimos que tuvimos una de las mejores asistencias vamos a tener un tema para la próxima semana estén muy pendientes por parte de nuestras redes sociales con Luis tenemos pendientes varios temas interesantísimos y los esperamos muy pronto cualquier cosa cualquier pregunta la pueden hacer a tabletenistecnology arroba gmail.com allí serán respondidas pronto la presentación va a quedar en nuestras redes sociales así que pueden ver toda la información que nosotros hemos emitido varios grupos también va a estar y también en mi canal de YouTube pues por mi nombre Manuel Francisco Corero B ahí voy a publicar también este vídeo o la mayoría de él para que ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones de manera más calmada que terminen de pasar una buena tarde una buena noche y un excelente fin de semana igualmente para todo bendiciones para todo y que el Señor los bendiga y manténgase protegido chao chao quédate en tu casa un saludo un saludo un saludo Gracias.